toda la vida cuéntenos, ¿cómo hace usted para ganarse el sustento? el sustento lo hago trabajando aquí por el momento estoy en la cafetería madrugo a las 5, me vengo a la jarepita, el cafecito y lo vendo, el almuercito ¿cuántos hijos tiene que sostener? por el momento una solita de 8 años ¿y usted ha recibido ayuda por parte de los gobiernos? no, ayuda no, por desplazado una vez y más, no, no, ayuda no ¿es difícil ganarse la vida para sostener a su familia? claro, porque toca trabajar duro para poder sobrevivir en esta vida como 20 años críe 5 hijos cuéntenos, ¿cómo se gana usted la vida? soy vendedora ambulante hace 16 años aquí en el parque central de Arauca me levanto todos los días a las 4 de la mañana saco el carro del patio donde están guardados recojo a las 6 de la tarde, regreso a la casa a las 6 ¿qué vende usted y con esto se gana la vida para sobrevivir? sí señor, vendo café, aromática, café con leche, minutos, cigarros, dulces, agua, sucesivamente así, helados ¿es difícil la situación de ustedes? no señor, pagamos impuestos también aquí, no todos los que estamos trabajando en este parque, porque hay bastantísimos, pero tenemos una asociación y pagamos impuestos porque era la única manera que nos dejan trabajar hemos sido bastante golpeados porque no nos dejan trabajar tranquilos yo sé que esto es un lugar de espacio público pero a veces la necesidad nos hace estar aquí yo no estoy aquí porque quiero sino porque me toca sí señor soy madre de cabeza, o sea, de cabeza de hogar mis hijos, uno tiene 8, el otro tiene 17 y son los más pequeños, o sea, cargo también nietos mi hija que está aquí de la luz, tiene 19 años vive en la casa con nosotros me levanto a las 6 de la mañana ya a las 7 de la mañana ya estoy aquí trabajando hasta las 8 de la noche que trabajo ¿y desde hace cuánto quedo así sola? prácticamente yo ya tengo aquí voy para 8 años me vine de Venezuela porque me mataron el papá de mis hijos y quedé sola ya sin trabajo, o sea, llegué aquí sola a trabajar hasta ahorita que estoy trabajando prácticamente para sacar a mis hijos adelante ¿a qué horas llega? ¿a qué hora se va? ¿y si le alcanza a los que ven de aquí? pues muy poco, no se dice que se hace una cantidad de plata pero es como para comer y pagar arriendo pero de aquí prácticamente me voy a las 8 de la noche hasta de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!